Señor presidente, el Tribunal de Cuentas es, según la Constitución, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público. Un órgano fundamental para nuestra democracia, como ya se ha repetido en esta comisión en numerosas ocasiones. Para el ejercicio de esta función tan esencial, es fundamental que el Tribunal de Cuentas, tanto en su funcionamiento como en su organización, en su estructura orgánica, en su reparto y en el desarrollo de sus tareas, esté orientado por un absoluto principio de independencia que abarque todos sus estratos y sus actividades. Durante los últimos años, se ha tenido constancia de que dicho organismo se ha alejado del cumplimiento de dicho principio. Se han producido un elevado número de sentencias condenatorias contra el Tribunal, en las que se pone manifiesto que se producen nombramientos irregulares, especialmente el personal de libre designación, abusos en la contratación, falta de claridad en el gasto del Tribunal y otro tipo de irregularidades. De entre ellas, merece la pena destacar la sentencia del Tribunal Supremo, del 3 de diciembre de 2012, que condenó al Tribunal de Cuentas por sobrepasar los límites legales en materia de funcionarios de Grupo A1 ajenas al Tribunal. Una práctica que ha continuado en los últimos años. A partir de esta sentencia, se sucedieron muchas otras, la de 4 de febrero de 2015, 18 de diciembre de 2015, 2 de febrero de 2016 y 25 de abril de 2016. Todas ellas del Tribunal Supremo que han ratificado estas actuaciones ilegales. Convocatorias de empleo ratificadas ilegalmente o desvíos de poder son algunas de las conductas condenadas que son absolutamente inaceptables en un órgano constitucional como es el del Tribunal de Cuentas. Hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha llegado a decir en una de sus sentencias se ha utilizado el procedimiento de libre asignación no para seleccionar a quien cumpliendo los requisitos mejor reúne las condiciones de idoneidad y confianza ante los solicitantes, sino para adjudicar el puesto de trabajo a una determinada persona. Esto es intolerable. Además, recientemente hemos conocido casos de hostigamiento a funcionarios que han denunciado esta situación. De esta manera, y con el paso de los años, el Tribunal de Cuentas se ha creado un cuerpo de personas trabajadoras que no responden a los principios de mérito y capacidad, sino que más bien responden a intereses partidistas y espurios, desnaturalizando el objetivo del Tribunal de Cuentas reflejado en el artículo 124 de la Constitución. Además, la independencia de los propios consejeros del Tribunal está cada vez más en entredicho, no solo como consecuencia de los hechos probados y condenados en las sentencias mencionadas antes, sino respecto al sistema de enobramiento de los mismos. Si bien estos deberían reunir las aptitudes y experiencias que les permiten desarrollar sus funciones, la realidad es que hay serias dudas sobre si esto siempre es así. En este sentido, los consejeros son nombrados por los partidos políticos mediante sistemas de reparto poco democráticos y anticuados, que ni responden a la pluralidad de la sociedad española, que reflejan las actuales Cortes Generales, ni atienden un proceso transparente, y tampoco permite seleccionar a aquellos con mejor currículum para garantizar un desarrollo excelente en sus funciones. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto otros comportamientos irregulares, como que los consejeros de la sección de enjuiciamiento en ocasiones conocen y inviten una opinión sobre un asunto antes juzgado, como figura en el informe de revisión entre pares del Tribunal de Cuentas de Portugal y del Tribunal Europeo, de junio de 2015, aseverando que existe una percepción pública de influencia política en los consejeros del Tribunal de Cuentas, afirmación gravísima que procede de las mismas instituciones comunitarias. Esto ha sido destacado también por los organismos sindicales, así como un cuestionable uso de los fondos públicos del propio Tribunal, en diferentes procesos de contratación que despiertan serias dudas sobre su legalidad u oportunidad pública, la falta de transparencia del organismo o la incapacidad para luchar contra la corrupción. Por todos estos motivos, y porque creemos que la actual composición de la Cámara lo permite, consideramos ineludible abordar la reforma del Tribunal de Cuentas en esta legislatura. Y esta comisión, la encargada de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, debe abrir una ponencia para el estudio de esta reforma, donde se dé voz a todos los actores que tienen algo que decir al respecto. Creemos que la sombra de la duda sobrevueve el Tribunal de Cuentas, y esto es algo que en nuestra democracia no se puede permitir. Por eso creemos conveniente abrir esta ponencia de estudio e invitamos al resto de grupos parlamentarios a votar favorablemente a la misma para que podamos tramitarla en esta comisión. Muchas gracias.